Música Ya despertó Que amado Que demonios Música Música Ooooooooo Shiiiiiit se reprodó rápido Oooo Shiiiiit Me mueves Me mueves Me mueves Me mueves Se está alimentando con el dedo Está descubriendo que puedo tener sangre Comiendo de ellos Me mueves Me mueves Me mueves Me mueves Me mueves Me mueves Lo activo No mames Tres días peleando Ya le ganó No Ya Lo viste Todo me encanta Todos madreados No mames No mames No mames No mames No mames No 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 ¡Suscríbete!